Buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio. Sean todas y todos bienvenidos, ¿verdad? Esta es la sesión número catorce. Bienvenido Catalina, Catalina Osvaldo, Alejandro, María Lidia, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Ok, excelente, que me alegro, ¿verdad? Vamos a darle unos segunditos a los compañeros para que se incorporen, ¿verdad? Y ya les presento en pantalla lo que es la pantalla de presentación. Ok. Muy bien, vamos a ver. Lisset, Miguel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Vaya, que me alegro. Ya listos para la clase, ¿verdad? Sí. Ok, Miguel, buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Espero que igual todos. Ah, ok, gracias. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Hoy nos toca la sesión número quince, ¿verdad? Así es que te vamos a dar con todo porque es un tema bastante sencillo y vamos a repasar algo que ya ya vimos también anteriormente, ¿ok? Y espero que no me vaya a dar error otra vez a la clase. Les comparto mi pantalla y me avisan ustedes. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe, sí se lo grabé. Ok, ok. Ya entró Miriam. Miriam. Hola, hola. Ok, gracias Catalina. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con la sesión número quince. Con la sesión número quince. Y el tema de hoy es modificar datos de una tabla. Miren, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? El objetivo de hoy es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas, ¿sí? También, vamos a hablar un poquito sobre este tema, ¿verdad? Recuérdense que esto ya lo vimos cuando estuvimos trabajando con las tablas, ¿verdad? El tema del tema de las tablas anteriormente, no me recuerdo si fue el lunes, lunes o martes. Quiero ver, creo que fue el lunes, perdón. Sí, el lunes. Entonces, en ese día hablamos de cómo le cambiábamos el color, ¿verdad? A través de los estilos que Excel nos provee, ¿verdad? Entonces, eso, digámoslo así, que yo lo doy por sentado de que ustedes se han estado practicando, cómo ponerle los diferentes estilos que tiene disponible para nosotros Excel, ¿verdad? Pero me voy a dedicar un poquito más a explicar a detalle, un poco más a detalle lo que es la ficha de herramientas de tabla que aparece en la parte superior cuando nosotros creamos una tabla inteligente. Muy bien. ¿Quién me ayuda con la primera lámina de la teoría, por favor? ¿Alguien, algún voluntario que me pueda ayudar? Yo. Ok, gracias María. Cambiar fácilmente el estilo de una tabla. Excel contiene algunos estilos de la tabla predefinidos, de los cuales podrás elegir alguno para aplicarlo a tu tabla. Solamente selecciona cualquier celda que se encuentra dentro de la tabla y cambia su estilo seleccionado seleccionando la opción adecuada dentro del grupo estilos de tabla que se encuentra dentro de la ficha diseño de las herramientas de tabla. Ok, es lo que nosotros vimos la vez pasada, si se recuerdan, ¿verdad? Dábamos clic a una celda dentro del elemento que ya habíamos convertido como tabla y Excel nos proveía de una serie de estilos, que son estos que estamos viendo en este momento. Entonces, usted coge un estilo dándole clic a cualquier celda y luego se viene a la opción de estilos, ¿verdad? De Excel y usted cambia al estilo que mejor le parezca, ¿ok? Algo muy importante en este tema es que quisiera hacerles hincapié en lo siguiente. Excel no tiene estos colores que usted está viendo acá porque el programador dijo, ah, estos colores le vamos a poner y ya. No. Hay una razón de ser de los colores, también del diseño. Si ustedes se fijan, la mayoría de ellos tiene una franja de color intercalado con el blanco. Más que todo en los claros y en los medios. Ya en los oscuros es un tono gris distinto, por ejemplo, en el del gris. Después del negro va un gris fuerte y luego un gris débil, luego otro gris fuerte y luego un gris débil. Y así se van intercalando. Esas franjas también tienen una razón de ser. Me gustaría saber qué piensan ustedes de los colores, para qué creen que se usan o cuál creen que es la finalidad que tiene el uso de los colores dentro de Excel. ¿Alguien me podría, quisiera participar comentándonos al respecto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿O no tienen relevancia los colores? Me imagino que sí, profe. Pero, pero, ¿por qué? O sea, por eso les pregunto. Acá Melvin me escribe que en el trabajo de él lo usa como indicadores, dice. Muy bien. Por ahí va la cosa. Pero, ¿alguien más que tenga alguna forma distinta ahí? ¿O crea distinto de los colores? ¿Qué piensan? No se le, no sé, no sé si se les viene a la mente, ¿verdad? Pero acá los colores se ha pensado en ellos para la fijación de la atención, ¿sí? Cuando usted ve un color llamativo, lo primero es ver, ¿verdad? Si está proyectando en un cañón, o sea, usted ve el gráfico y dice, ah, ok. Y se empieza a fijar en los valores. Fíjese cómo empieza todo. Todo empieza en el gusto de un color. Ah, qué bonito color. Y empieza, ay, y eso se gastó en tal cosa. Por ejemplo, los que dan, los que dan este, para corte de cuentas, ¿verdad? Los que dan cuentas de lo que se gasta en las alcaldías, por ejemplo. Hacía mención de ese ejemplo en los grupos anteriores. Y dice, y eso se gastó para tal cosa, dice. Bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta nosotros de todo lo que se ha gastado. ¿Verdad? ¿Pero qué fue lo primero que se vio? ¿Se vio el número o se vio el color? Se vio el color. El color es lo primero que nuestra vista ve. Ahora, ya hablando de los colores. También esta bandita de color que les he mencionado, también tienen una razón de ser. ¿Alguien me podría decir por qué cada fila está de un color diferente al que sigue? ¿O alguien me podría decir qué piensa de eso? A ver. ¿Por qué cree que se han puesto los colores de esa manera? ¿O de estas famosas banditas? Ajá. Ajá. ¿Alguna idea? No, profe. Al menos yo no tengo idea por qué. Ni yo tampoco. Ajá. Muy bien, Lisette. Correcto. En el chat nos acaba de contestar la compañera. Es para no confundirnos entre filas. Si usted lee una fila de color, ¿verdad? Entonces, usted no se va a pasar de esa fila de color. Usted va a llevar su dirección, ¿sí? O sea, para que vean que es, tienen, hay una razón de ser de esto, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, Lisette. Y esa es para eso, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, ¿quién me ayuda con la lectura de esta, de, de, de esta lámina, por favor? Ahorita, profe. Gracias, Carolina. Dice, resaltar filas alternas a una tabla. Cuando creas una nueva tabla, Excel aplicará un fondo especial a las filas, a las filas impares. Entonces, si por alguna razón no deseas que se aplique este formato, puedes deshabilitarlo con la opción filas con bandas dentro de la ficha herramienta de tabla. Muy bien. Es la ficha con, en la ficha herramienta de tablas que nosotros encontramos, ¿dónde? En, en el menú que se abre cuando nosotros creamos las tablas. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Y, obviamente, ahí se selecciona una de esas opciones. Por eso les digo de que en esta clase lo vamos a ver un poco más, ¿cómo se diría la palabra? Un poco más a profundidad, digamos, ¿sí? Bien, el tema de la clase es, este, permítanme un momento. El tema de la clase es modificar, modificar tablas. Modificación de tablas se llama, el compañero que preguntó por ahí, ¿verdad? Byron, eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿ok? Entonces, parte de lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer desde ese menú, ¿sí? Como les decía yo anteriormente, ¿verdad? En esa parte es donde yo configuro algunas cositas, algunas cositas, digo así, ¿verdad? En el sentido de que yo puedo tomar a bien, agregarle las famosas banditas que dice ahí, modificarla o realmente solamente agregar la fila de suma, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien, seguimos. Vean, este es el menú que se despliega en la parte de opciones de estilo de tabla, ¿sí? A ver, ¿quién se recuerda qué hace el primero? A ver, ¿qué hace la primera opción? Fila de encabezado, ¿quién me dice? Resalta el encabezado. Ajá, cerquita, pero no. Lo que hace es ocultar y o mostrar los encabezados que nosotros tenemos en la tabla. Así de sencillo. Si usted por haber razón necesita ocultarlos en algún momento, pues, quita el chequecito y automáticamente Excel los oculta. ¿Sí? Y si no, pues, lo deja como estaba, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Preguntas con eso? Ajá. ¿Qué hace el segundo? ¿Qué hace el segundo? A ver. Filas de totales, dice. ¿Qué hace ese chequecito? Me muestra, muestra y oculta, ¿el qué? Los totales. Una fila con los totales, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo que hace. Puede estar mostrando, es porque está checado. Puede estar, no se puede ver porque no tiene ese chequecito. Entonces, ahí nosotros configuramos la tabla para que se muestre los totales. Y las bandas, es lo mismo, ¿verdad? Las bandas en sus diferentes colores. O sea, si yo le doy clic ahí, si aparece así como está ahí, las bandas de colores están intercaladas. ¿Sí? Y si se lo quitamos, obviamente, van a desaparecer. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, seguimos. Filtrar y ordenar datos de la tabla. Esta es otra ventaja que vimos nosotros cuando estuvimos trabajando, ¿verdad? Con las tablas, si se recuerdan. Bien, este es otro elemento que también es importante y que Excel nos lo aplica a esta tabla. O sea, que podemos filtrar y a la vez ordenar la información de la tabla. O sea, no solamente podemos modificarle su apariencia, sino que también podemos realizar algunos ordenamientos o filtraciones de información. Esto lo podemos hacer haciendo uso de este comando de Excel. Vamos a hablar ahora, ya casi termino con la teoría. Ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que hay referencias absolutas y referencias relativas, si se recuerdan ustedes. De eso hablamos, tuvimos un tema completito, ¿verdad? Donde estuvimos hablando de esos dos elementos. Pues hay otro elemento que tenemos que tocar y es el de las referencias estructuradas. Quisiera que vieran por acá, tengo esta función, ¿alguien me la podría leer textualmente? ¿Quién me la lee así como está acá? ¿Cómo se lee esta función que está acá? ¿Alguien me la podría leer? Igual, sumar, punto, sí, abrimos paréntesis, tabla 1, abrimos corchete, departamento, cerramos corchete, coma, entre comillas finanzas, coma, tabla 1, abrimos corchete, sueldo, cerramos corchete y cerramos paréntesis. Ok, aquí nos faltó separar finanzas con una coma de tabla 1, ¿verdad? Muy bien, gracias, dice, excelente. Vale, vean lo que voy a explicar ahorita, esto es muy importante. Pregunta, ¿de esa línea yo puedo saber cómo se llama la tabla con la que estoy trabajando? Ajá. ¿Sé cómo se llama la tabla, sí o no? ¿Cómo se llama? Sí, creo que sí, profe. ¿Cómo se llama la tabla, entonces? ¿Sería departamento? No. No, no, no. La F. Tabla 1. Correcto. ¿Sería la que es tabla 1? Correcto, esa es, esta es el nombre de la tabla, miren. Una tabla inteligente, aquí también está el nombre, ¿ven? ¿Y qué es lo que está a la par entre corchetes? Lo que está a la par es el nombre de los campos. Este es un campo, miren. Sí. Al igual que este otro, miren, ¿sí? Entonces, esta función hace esto, miren. Yo tengo la tabla. Sí. Y tengo una columna que se llama departamentos. Y tengo otra que se llama sueldo. Este es departamento y este es sueldo. Imagínense que tengo esta tabla, ¿ven? Entonces, la función sumar sí dice que verifique de la, de la columna departamento todas aquellas que sean del departamento finanza y que al final sume solo las que sean de finanza. Por ejemplo, el primero dice finanza, sí. El segundo, no. El tercero, sí. Entonces, estas dos de sueldo, estas dos se van a sumar acá, ¿sí? Y esta que está acá no se va a sumar. Eso es lo que hace esta función, miren. ¿Sí? Pero no usé, ojo, no usé, por ejemplo, aquí es A, B y C, por ejemplo. Y aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí no usé A2 ni B, ni A4. No los usé. Usé sus referencias estructuradas, miren. ¿Sí? Esta es una referencia estructurada, ¿verdad? Esta es otra, ¿verdad? ¿Sí? Así lo voy a explicar diciendo que esta es una de las ventajas, ¿sí? Más importante dentro de las tablas de Excel. Ya que en lugar de usar las referencias convencionales que nosotros hemos venido usando, donde decimos A1, A2, B1, B2. Entonces usamos referencias estructuradas en donde hacemos uso o, mejor dicho, referencia a las columnas. Esto hace referencia a toda la columna departamento, ¿sí? Y esto hace referencia a toda la columna sueldo. Pero, como está esta función sumar, sí, los sueldos que se van a sumar son todos aquellos donde el departamento diga finanzas. ¿Se comprende? ¿Se comprende esto? Sí. Si hay un departamento que no se llama finanzas, entonces no se va a sumar con los demás. ¿Sí? Entonces, al igual que las referencias tradicionales que nosotros conocemos, estas estructuradas se actualizan en el momento. O sea, yo hago una referencia estructurada y toda la columna sigue el mismo comportamiento. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y por acá tenemos un claro ejemplo, ¿ven? Aquí ha empezado a llover, por ahí no está lloviendo. No. No, profe. Espero no se vaya a llover ni la luz ni el internet porque siempre pasa algo así por acá. Ok, muy bien. Vean este ejemplo que está acá. ¿Sí? Aquí solo me dan ingresos y egresos y convierto la tabla en una tabla inteligente. Luego genero la columna de ganancia. Entonces, ¿qué es la ganancia? Es una resta de lo que ingresó menos lo que egresó. ¿Sí? Entonces, vean la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula acá para ustedes? Como ustedes se recuerdan. ¿Cómo sería? ¿Cómo restarían en la fila 2 el ingreso menos el egreso? Igual a 2 menos B2. ¿Quién es A2? 2,422. ¿Y quién es E2? B2. 1,506. 1,506. Entonces, esa referencia funciona. Claro que funciona. Pero, como estamos hablando de referencias estructuradas, ya no vamos a hacer uso de la referencia absoluta ni relativa, sino que vamos a hacer el uso de esta referencia. Pero, note que cuando usted le dé enter acá, toda la columna le va a aparecer esta misma fórmula a toda la columna. ¿Sí? De forma automática. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Ok. Creo, profe. ¿Hola? Sí, profe. Oye, que alguien dijo creo o no creo. O yo escuché mal, quizás. Yo, profe, dije yo creo que sí. Ajá. Ah, vaya. Ok, entonces. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a abrir un libro de Excel. Sí, por acá ya lo tengo hecho, pero voy a hacer lo siguiente. Le vamos a, lo vamos a devolver a una tabla normal. Sí, le vamos a dar también el formato normal. Formato normal. Voy a eliminar esto. Y vamos a eliminar estos dos. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos acá, vean, los ingresos y los egresos. Ok. Primero voy a hacer la demostración y luego les paso el archivo para que ustedes lo empiecen a trabajar acá conmigo. Ok. Vean. Lo primero que hacemos, ¿quién me dice cómo convierto esto en una tabla inteligente? Seleccionar toda la tabla. El rango en este caso. Ajá. Insertar. Y tabla. Aquí en el grupo tabla, selecciono tabla. Muy bien. ¿Qué hago con esta ventanita? Aceptar. Ok. Y ya tenemos la tabla como, como debe de ser. Ok. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es, como les dije, yo voy a, de una sola vez voy a ir agregando, ¿verdad? Los valores. Entonces, acá lo que vamos a hacer es esto, vean. Vamos a obtener la ganancia. Cuando yo escribo ganancia, miren lo que hace Excel. Me crea la columna. ¿Sí? Ok. Esto es dinero, ¿verdad? Vamos a convertir todo esto en dinero, recordemos. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver qué es la ganancia. ¿Sí? Ah, bueno. Antes de que vea esa fórmula, quiero irme a la, a la, a la pestaña de diseño de tabla y quiero que vean esto. ¿Sí? Esta tabla tiene un nombre, miren. Este nombre es el que van a usar ustedes como nombre de referencia para invocar las referencias estructuradas. ¿Sí? Yo a esta, como ya le, ya eliminé y estuve eliminando y así todo, ¿verdad? Este, esta se llama tabla 1, esta se llama tabla 3. En teoría, esta tendría que ser la tabla 2. ¿Vean? Le voy a cambiar nombre de una sola vez. Se llama tabla 2, miren. Entonces, cuando yo la invoque, obviamente, tengo que decir tabla 2. Bueno, probemos esta parte de acá, miren. Dijimos que pasaba cuando le dábamos clic a fila de encabezado. Dice activa o desactiva la fila de los encabezados. O sea, como que los oculta, miren. Vean, aquí tenemos el encabezado. Si le doy clic, se oculta. Miren. Vean. ¿Sí? Si le doy a fila de totales, ¿qué hace? Me agrega al final una fila de totales, ¿ve? ¿Sí? Este dinero también, acuérdense. ¿Sí? ¿Verdad? Bien lo puedo dejar o bien se lo puedo quitar, miren. ¿Sí? Y el de las bandas. Vean esta banda de acá. Tiene el mismo color que esta y que esta. Si yo le quito acá, todo sería blanco. ¿Pero por qué dijimos que se usaban las bandas o para qué se usaban? ¿Alguien se recuerda? Para no confundirnos en las filas. Correcto, ¿verdad? La razón de ser de las, de las bandas en este caso es para llevar el orden, ¿verdad? Que si yo estoy leyendo de lejos o así para no equivocarme, ¿verdad? Yo voy en la fila dos. Ah, en la fila dos. Ingresos, egresos, ganancias. ¿Sí? Pero imagínense que yo lo tuviese todo así. Puedo tener, soy ser humano y me puedo equivocar. Imagínense que estoy leyendo la fila cuatro y me voy a la seis de un solo o a la cinco por error. ¿Verdad? Entonces Excel prevé eso a través de las banditas o bandas, ¿verdad? Ahora, con las siguientes opciones, quiero que ustedes me digan qué es lo que ven. Bueno, le voy a poner un valor aquí a ganancia. Igual, egresos entre dos. Solamente así le voy a poner ahorita. ¿Sí? Vaya. Vean esto. Si yo le doy a primera columna, vean el comportamiento de la tabla. Si le doy a primera columna, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien notó el cambio? La marcó en... Se puso negrito. Se puso negrito. ¿Quién? ¿A quién? La primera columna. Ah, entonces... De ingreso. Entonces esto ayuda a resaltar la primera columna. Columna. ¿Y esta? La de ganancia. La última. Resalta el color de la última columna. Correcto. Mire, y ahora sí le quitamos a este las bandas, a las filas, y ahora le pongo las bandas en columnas. ¿Vean? Sí, esto es un tanto estético, ¿verdad? Pero funciona, sirve. ¿Ok? Y con los estilos, a ustedes acuérdense de este tema, lo vimos con las tablas. Bueno, a usted le puede dar clic acá, acá. ¿Verdad? Y usted puede ir cambiando el diseño. Miren. Me gusta bastante este. ¿Ok? Ok. Acá, me salió el subtotal de recuento. Recuento es contar cuántas celdas están llenas, pero aquí necesito la suma, miren. Y obtuve la suma, ¿sí? Ok. Ahora vamos con la siguiente columna. Ahora le voy a poner signo de porcentual y le voy a dar enter, miren. ¿Sí? Y de una sola vez le voy a decir que todo esto es de tipo porcentaje. Y que aquí me lo sume, miren. ¿Sí? ¿Ven? Ya tengo listo. Solamente hago un par de cosas y se acabó. ¿Sí? Veamos. Vale. Aquí yo puse una fórmula, pero no es esta. Voy a borrarla. ¿Sí? Aquí la fórmula es esta, miren. Igual. Vamos a seleccionar ingresos. Vean cómo se está poniendo la fórmula. Menos. Egresos. Miren. Y cuando le doy enter. Vean. Todas automáticamente, porque como es una tabla inteligente, Excel asume que todo lo de abajo tiene que ser de lo mismo. ¿Sí? Y así es. Voy a cambiarle el color a esto porque, para que ustedes puedan ver la fórmula. Mira. Ingresos. Y egresos. ¿Sí? Lo puedo haber hecho sin el arroba. Igualmente me va a funcionar. Mira. ¿Sí? ¿Vean? Pero con el arroba. Con el arroba, estamos estipulando solo lo que corresponde a la fila. En cambio, si le quito el arroba, estoy estipulando que sea toda la columna. Pero Excel siempre hace la distinción. ¿Sí? Hace la distinción. Que esta ganancia tiene que ver con estos dos valores. De ingresos y de egresos. Que esta ganancia tiene que ver con este valor y este valor de ingresos y egresos. Y así sucesivamente. Ahora, vamos con la fórmula de ganancia. La fórmula estructurada o la referencia estructurada para este caso difiere bastante del anterior. Voy a empezar primero colocando ganancia. Miren. Ganancia. ¿Sí? Ahora lo voy a dividir. Pero yo necesito a este total que está acá. ¿Pero cómo lo mando a llamar? ¿Sí? Para mandarlo a llamar. ¿Sí? Tengo que saber el nombre de la tabla. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la tabla? ¿Cómo dijimos que le íbamos a poner? Tabla dos. Tabla dos. Entonces ponemos tabla dos. Miren. Y ahora voy a abrir dos corchetes. Y en el primer corchete, en el segundo corchete que abrí, le voy a decir. Como DIN, quiero en los totales. Ah, o sea que usted quiere que le mandemos algo de esta fila. Correcto. Quiero los totales. ¿Pero de quién? Ahí va el punto y coma. Abrimos y le decimos que lo que queremos es el total, el total de ganancia. De ganancia, miren. Y cerramos corchete y cerramos paréntesis. ¿Sí? Creo, creo que me hizo falta uno. Sí. Sí, ahí estaba. Mira. Entonces, tabla dos hace referencia a toda la tabla. Ahora, cuando abrimos el primer corchete, que es como decir este, lo que va adentro, que sería otro corchete. Pero este corchete lo que está explicando es que necesitamos del área de totales, que es esta fila, lo que corresponde a la columna total de ganancias. ¿Sí? Entonces, por eso aparece acá este valor. Ahora le voy a dar enter. Permítame. Creo que... Paréntesis no iba incluido. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Hoy sí. ¿Ven? Y automáticamente Excel termina de hacer mi trabajo. Y acá automáticamente me da la suma de esto también. ¿Sí? Preguntas. Con el procedimiento. La fórmula de este, como les dije, es ingresos menos egresos entre corchetes. Y la de esta es ganancia entre tabla 2, corchete, corchete, comodín totales, cierre corchete, punto y coma, abre corchete ganancias, cierre corchete dos veces y esa sería la función, la referencia, perdón. Les voy a compartir en este momento lo que es este, el ejercicio para que lo empecemos a trabajar, ¿verdad? Voy a abrir acá el grupo y se los mando al grupo primero. Le damos modificación de tablas. ¿Me confirman si ya le llego ahí al chat de WhatsApp? Sí, ya está, profe. Ok, y ya lo mandé también al chat de Zoom. Abrámoslo y nos vamos a la hoja 2, por favor. Ok. Ok, me avisan. Ahí solamente está marcada la tabla para que ustedes ingresen estos valores. Van a ingresar primero los valores de ingresos y egresos y van a convertir esto en tabla inteligente. Ok. Veamos, hagámoslo, por favor. Levántenme la mano aquí en Zoom, todos los que abrieron ya su libro de Excel y van a estar trabajando en su libro, por favor. Levántenme la mano digital. A ver, Wendy. Los demás. Profe, yo estoy ahora en el teléfono y se me hace muy difícil, no es como una computadora. Vaya, no, no, por eso estoy haciendo la diferencia acá. Quiero ver quiénes van a estar trabajando en la tabla, veamos. Julio, ya abrió. Ok, Jensi, Lisette. Ok. Ok, está bien. Los que tienen ahí problemas, no hay ningún problema, pero avísenme los que, los que están abriendo el archivo, ¿verdad? Porque para atender cualquier duda que les esté, que les vaya a pasar acá cuando estén haciendo el ejercicio. Ok. Muy bien, Melvin, ya lo abrimos. Ya estamos trabajando en el, en la hoja 2. Ok, Doris, excelente. Ok. Ok, Patricio, gracias. Muy bien. Mientras, ok, veamos, Lisette. ¿Byron? ¿Tiene alguna duda, Lisette? No, profe, ahorita estoy trabajando en la tabla. Ok, gracias, muy amable. Byron, también, me imagino. No, profe, ninguna duda. Ahí, perdón, pero, Monika. No, 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 tenga pena. Muy bien, recuerden, ¿verdad? O sea, que aquí, para que le aparezca la fila de subtotal, hay que venir aquí a diseño de tabla y habilitar la fila de totales. ¿Verdad? Ok. Me quedé sin. Ok. 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 Vamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ok, mil disculpas, este, se fue la luz, un corte, realmente, como está lloviendo ahorita, hubo un corte, este, ahí les pido las disculpas del caso, ¿verdad? Este, por el, por el corte, pero ya ahí ya se sale muy, muy, mucho de mis manos. Gracias. No, al menos, el poder controlar este tipo de cuestiones, así que, verdad, ahí me disculpan, por favor. Este, ¿alguien se fijó en qué minuto íbamos cuando se cortó la llamada? no bueno voy a tratar la manera de esperar a que se termine de descargar el video porque la primera parte de esto bueno, quienes ya lograron avanzar con el ejercicio veamos quienes ya lo lograron avanzar vamos a ver ahí ¿sí? hola, hola hola, hola quienes ya lograron avanzar con el ejercicio les estaba preguntando por acá bueno me falta porcentaje nada más ok, excelente Bayron, muy bien ok, gracias ahí a Catalina, muy bien recordarles, verdad que acá estamos ocupando la la fórmula usando referencias estructuradas verdad ahí tenemos la función la fórmula, perdón que es corchete ingresos cierre corchete menos corchete egresos y cierre de corchete verdad y esto automáticamente nos da lo que es el resultado lo que es el resultado de cada uno de los de los elementos de la columna ingresos y de la columna egresos ok y para la de porcentaje repitiendo usamos ganancia que es esta celda y toma toda la columna verdad y ocupamos tabla 2 que sería el nombre de esta tabla y logramos colocar este comodín que es llamando a la parte de totales de la columna ganancia si para que nosotros obtengamos estos valores muy bien me avisan cuando cuando ya hayan terminado este o por lo menos lo hayan avanzado verdad les quiero compartir lo de las otras dos hojas para que les quede de tarea verdad y ahí van ya las funciones y las perdón las referencias que van a ocupar solamente que van a tener que revisar bien verdad por ejemplo esta se llama tabla 1 aquí se ha llenado con estos valores y estos se encuentran de forma automática esta es para esta columna y esto es para esta otra columna si en el caso de la hoja 3 es una factura esta fórmula que está acá es para toda esta columna y cada una de estas fórmulas que está acá es para cada una de estas celdas a la izquierda vean si he tratado la manera de dejarlo el ejercicio bien detallado verdad para que ustedes no se vayan a a confundir o a equivocar esta se llama tabla 3 miren esta se llama tabla 1 y a esta le pusimos tabla 2 acuérdense ok para cuando lo esté trabajando si ok preguntas con el ejercicio 1 no sé si todavía les haya quedado alguna duda verdad pero por ahí les voy a dar también la presentación en la presentación va un poquito de información adicional también esta diapositiva es de la explicación que di de los diferentes botones miren si primera fila fila de totales fila con bandas luego primera fila primera última columna y columna con bandas acá está lo de los filtros esto es con respecto a la fila de totales miren esto es muy importante porque aquí no podemos cambiar por cualquiera de esos elementos que ustedes ven ahí si que elementos podemos ver miren podemos promediar podemos hacer una cuenta podemos contar números ver el valor máximo de la columna el valor mínimo de la columna sumarlos y otras demás funciones que son para excel avanzada si muy bien en la presentación también está como imprimir una tabla vean si a través de control p se tiene la vista y luego se imprime seleccionando aquí la pago ok ahí les dejo las capturas y la explicación muy bien rápidamente para los ejercicios de la hoja 1 si se los voy a mandar como captura ahorita y termino con la explicación ok este es el ejercicio hoja 1 por ahí les mando ya van las fórmulas ojo ya van las fórmulas y aquí va el ejercicio hoja 2 hoja 3 perdón si así que eso les quedaría a ustedes para para que puedan practicar lo que van a les voy a explicar rápido lo que van a convertir en tabla es todo este elemento miren si tabla inteligente agregan estos valores y estos son a través de fórmula si se agrega el día el mes el año el sueldo y la cantidad de empleados ok luego planilla mensual y porcentaje eso se va a hacer de forma automática usando estas fórmulas de referencias eh estructuradas ok está viviendo fuerte muy bien acá les yo les doy los datos miren si estos datos que están en amarillo son los que ustedes van a ingresar estos datos usted los va a obtener ok si solo que aquí creo que hay una permítame hay un pequeño error es este total el que necesitamos cambiar este entonces aquí en donde dice tabla 1 totales en lugar de sueldo le vamos a cambiar a planilla planilla mensual planilla mensual miren si hoy si porcentaje vamos a arreglar esto ahorita por mi planilla este lo vamos a quitar porque no lo necesito si y este nos tiene que sumar se pasa miren a ver da 1.1 no puede dar 1.1 no se ve voy a recorrer esto voy a volverlo a hacer igual este valor entre este valor hoy si voy a corregir la fórmula si corrijo la fórmula acá chicos para para el ejercicio hoja 1 si para que no se vayan a confundir muy bien entonces eh permitenme que voy con el tiempo me faltan si me faltan unos minutos muy bien entonces como les mencionaba vamos a hacerle ese cambio ahí verdad para para que nos dé porque es de la planilla total la que tenemos que sacar el porcentaje si no del sueldo no de estos sueldos si profe si fíjense que yo me quedé en la de columna donde aparecían los totales no lo encuentro en mi computadora este el diseño de la tabla aquí bien aquí se quita y aquí se coloca a ver vaya permítame y eso está en la pestañita de estilos si no lo que sucede es que cuando usted convierte esto en tabla inteligente se crea una nueva pestaña mire llamada diseño de tabla y ahí va a encontrar estos botoncitos revisa si voy a poner aquí la fórmula de la ganancia y acá abajo voy a poner ya me salió hoy sí ok ya subo gracias ok la fórmula de ingresos miren sí para que ustedes no vayan a tener problemas recuerden si a esta tabla ustedes le pusieron como yo tabla 1 tabla 2 perdón esta fórmula es la que les va a poner pero si ustedes no le han cambiado el nombre vayan a revisar como se llama aquí para poner este este dato que está aquí este si estamos porque si no no le va a funcionar eso y es lo que quiero lo que quiero evitar verdad que que se vaya a dar ese problema m y por eso no se le vaya no le vaya a funcionar si ok muy bien voy a explicar rápidamente entonces el ejercicio de la hoja 1 en el ejercicio de la hoja 1 verdad como les dije ustedes van a introducir estos valores que están en la zona amarilla y acá abajo está la fórmula para planilla mensual que es una multiplicación entre el sueldo de ese año y el total de empleados miren si entre el sueldo por el total de empleados entonces este dinero miren si entonces y acá el porcentaje lo van a sacar igual a la planilla mensual entre el total de la planilla mensual este este porcentaje casi no me ayuda en nada porque estamos hablando desde el año 2016 hasta el año 2021 y esto lo que indica es un crecimiento porque el sueldo va a ir aumentando miren y el total de empleados también puede que sigan en aumento entonces esto va a ir en aumento ¿verdad? entonces acá quedan lo que son la la fórmula para el porcentaje y aquí la fórmula para la de la planilla ¿sí? no sé si esta parte se comprende como les digo ahí ustedes solamente van a llenar luego van a convertir en tabla inteligente y luego van a agregar planilla mensual y porcentual y porcentaje ¿ok? Carolina ¿se entendió? sí profe ay no como sí profe acabo de tener un problema aquí con el teléfono pero medio voy a repasar después francamente ok ok es mi problema y con la hoja tres también ahí les deje las fórmulas ¿sí? solamente quiero indicarles de que en este caso estas dos columnas son dinero ¿sí? estas columnas son dinero tienen que aplicarle el formato de dinero ¿verdad? para que estén ahí y la fórmula para esta columna es la misma esta para todas las celdas miren ¿sí? y acá abajo esta es de esta celda esta es de esta otra esta de esta otra y esta de esta otra ¿sí? ahí estaríamos cumpliendo ya lo que sería el formato de la de la de la factura que tenemos ahí ¿verdad? 20 láminas de sí no me recuerdo cómo le llaman a esa vale 7 99 y ahí está en 20 láminas son 159 y va y esto se va actualizando ¿verdad? ¿sí? entonces aquí se llena hasta el 15 obviamente todo esto ya está calculado y esto se va a ir actualizando conforme usted vaya agregando valores ¿verdad? ¿estamos? ¿preguntas? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no profe bueno las disculpas del caso ¿verdad? yo no hubiera querido no hubiera querido retenerlos más de 6 minutos pero lamentablemente se me fue de las manos ¿verdad? esta cuestión de la de la electricidad no la mandamos nosotros ¿verdad? así es que quedan ahí esos ejercicios para cuando ustedes tengan un poquito de tiempo algunos me han dicho que lo van a dejar para el fin de semana no hay ningún problema ¿verdad? solamente recordarles ¿verdad? de que para el día de mañana ya tienen que haber finalizado lo que son todos los los laboratorios ¿verdad? de del curso y además de eso los los dos exámenes de medio curso y de fin de curso ¿verdad? entonces para que no se les vaya a olvidar y puedan ustedes lograr sacar lo que es su diploma de participación ¿verdad? ¿dudas al respecto? Ninguno ok entonces este video quizás lo más probable es que esté más tarde ¿verdad? por me va a tocar me va a tocar unirlo me va a tocar unirlo ¿verdad? con el otro pedacito que ya se había grabado así es que les voy a pedir paciencia ¿verdad? para el día de mañana lo más probable si lo logro hacer antes pues mucho que mejor yo les estaría avisando ok así que sin más nos vemos el día de mañana recuerden que es nuestra última clase así que todos listos mañana ok así que feliz noche gracias y bendiciones para todos buenas noches igual para ti buenas noches a todos gracias gracias Adiós.